¡Sin beber, sin beber, hoy camino débilé! ¡Sin beber, sin beber, hoy camino débilé! ¡Tuki tuqui tuqui tuqui! ¡Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar! ¡Tuki tuqui 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 tuqui! ¡Apúrate mi burrito! ¡Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar! ¡Pumente mi burrito sabeñero el camino del tre! ¡Tuki burrito sabeñero el camino del tre! Si me ven, si me ven, voy camino de Belén.